¡Suscríbete al canal! La verdad que es un placer poder estar acá con ustedes. Sí, fue un momento de decidir. Obviamente que uno, con el transcurrir de los años y el paso del tiempo, como se dice, uno sabía que la carrera se iba terminando. Pero bueno, fue una linda sorpresa el llamado del Nacional, José María Paz, para poder iniciar mi carrera como director técnico. Aquel que inicia la carrera, que siendo futbolista o exfutbolista inicia la carrera de director técnico, es porque quiere seguir ligado al fútbol, ¿no? Sí, el fútbol es mi vida, es mi pasión. Tuve la suerte de haberme iniciado en un grande como es Chaco Forever. Y bueno, a partir de ahí, obviamente que a mí me formó no solo como futbolista, sino como persona. Y bueno, después la carrera que uno ha transitado de poder estar en importantes clubes, como Boca Unido, Crucero del Norte, tantos otros clubes que he tenido la suerte de poder jugar, he llevado adelante esta carrera tan linda que, bueno, hoy me encuentra ya del otro lado, pero tratando de volcar todo lo que uno ha cosechado a través del fútbol. A ver, tu segundo hogar es Chaco Forever, pero Boca Unidos también. ¿Cómo viviste este proceso que vos ya lo jugaste, que es la primera nacional, y el ascenso de Forever? No, primero que nada, el ascenso de Forever lo viví como hincha, porque es así, yo tuve la suerte de, allá del ascenso a primera, de estar en la cancha con mi papá. En el 2013 también, cuando Forever vuelve al Argentino A, yo estaba jugando en Crucero del Norte, y justo ese fin de semana pude venir a estar en la cancha, y bueno, no me iba a perder este ascenso, y bueno, pude viajar a Santiago como un hincha más. La verdad que súper feliz, y te repito, Forever a mí, y me formó como persona, pero los mejores momentos que yo he vivido en mi carrera deportiva, obviamente que fueron en Boca Unidos, porque tuve la suerte de ir allá a Boca Unidos por el 2003-2004, donde sinceramente el club Boca Unidos era un club más de la zona, y bueno, con un grupo de jugadores, con un presidente muy ambicioso, con un proyecto muy lindo que se armó en ese momento, y reclutando jugadores acá de la zona, se logró en 4 o 5 años de jugar el viejo Argentino B, a que Boca Unidos pueda jugar en la B Nacional, allá por el 2009, y bueno, se lograron esos dos ascensos históricos, y bueno, después Boca Unidos, y ya es una marca registrada, estuvo casi 10 o 11 años en la B Nacional, y obviamente la infraestructura que hoy tiene, es un club modelo acá en la zona. Bueno, hablas de proyectos, ¿no? Los proyectos son los que llevan, tenés varios ascensos, son los que llevan a los logros deportivos. Sí, totalmente, también, como digo siempre, soy un privilegiado de poder haber estado en planteles de grandes jugadores, de grandes personas, como también me tocó un cruciero al norte, y yo creo que cuando los proyectos están claros, cuando las cabezas que manejan los clubes, tienen bien definidos los objetivos, y como se dice siempre, el tema dirigentes, jugadores y hinchas, se piensa de la misma manera, los objetivos se logran. Y bueno, a mí me ha tocado, como digo, siempre tener la suerte de estar en grandes planteles, en grandes clubes, donde tuve la suerte de poder conseguir cosas importantes. Obviamente, después, eso también está en uno, en el sacrificio, en saber a veces levantarse de los golpes, porque bueno, a mí me ha tocado también a veces salir en su momento de mi casa, como era Forever, después también en Boca Unido, y tratar de Boca Unido de estar jugando muchos años Nacional B, bajar otra vez en crucero al Argentino A, reinventarme y volver a subir con crucero al Nacional B. Entonces, es la vida del futbolista, Hugo, y bueno, es también lo que uno dice, que no solo el futbol es netamente la pelota, sino que a uno lo forma como persona, a través de lo que uno vive. ¿Y cómo estás viviendo este proceso? Dejar de jugar, hacer técnico, que es totalmente distinto. Hoy estás en el Nacional, que es tu realidad. Sí, no, no, es un aprendizaje diario. Yo siempre digo que si uno es necio en esto, si uno no escucha, si uno no tiene la cabeza bien despejada para tratar de seguir aprendiendo, uno está equivocado. Acá es un día a día, es aprender, es tratar de seguir consultando con todas las personas que uno ha tenido a lo largo del fútbol. Y la verdad que me gusta, soy sincero, estoy cumpliendo el primer mes y me encanta, me encanta estar de este lado. Porque, bueno, la etapa de futbolista, como hay momentos en la vida que uno tiene que cerrar etapas, yo la he cerrado. Y, bueno, hoy ya, como hablábamos con mis compañeros, siempre hablamos con los que nos juntamos por ahí, los compañeros que nos han jugado al fútbol, quizás yo tuve la suerte de jugar profesionalmente donde podía vivir del fútbol. Y hoy ya estoy en otra etapa donde uno realmente, ahora uno tiene que pagar para jugar al fútbol. Es así, nosotros ahora jugamos, como se dice, en los torneos. Y, bueno, uno tiene que pagar y, bueno, tiene que hacer ese cambio y decir, bueno, ya terminó la etapa en que uno realmente era como se dice el centro de atención. Ahora hay que tratar de, en mi caso, de ayudar a formar personas y jugadores. Y hablando de formar, ¿cómo marcha tu escuelita de fútbol? Porque sin dejar de jugar, de hecho, lograste ascenso con el Nacional, ¿no? Que se suma a uno de tus tantos ascensos, el Nacional José María Paz, que ascendió de la primera de la liga a la primera A. Pero iniciaste paralelamente tu tarea de formador. Con una escuelita de fútbol. Contanos un poco cómo va eso. Muy feliz, Hugo. Muy feliz, muy feliz. También aprovecho para agradecerte porque siempre me estás ayudando en la difusión, el canal también. La verdad que, bueno, al dejar de jugar el año pasado, profesionalmente, tuve en mente siempre de poder devolver, más que nada acá, a mi provincia, lo que uno ha cosechado como futbolista. He tenido la posibilidad de poder abrir una escuela de fútbol, en mi caso, en Corrientes, donde también soy la gente, la verdad, que me demuestra el cariño diario. Pero bueno, decidí no volver a acá, a mi provincia, que tanto me ha dado, a la Liga Chaqueña, donde yo me inicié. Y la verdad que muy feliz. Arrancamos ahora en marzo y estamos casi otra vez con 70 chicos en las categorías que tenemos, que recibimos nenes de 3 añitos hasta 14, 15 años. Y la verdad que súper feliz por el tema de poder devolverle a los chicos lo que a uno le ha dado el fútbol. Pero sobre todo no la parte por ahí, tanto la parte deportiva en sí, o el fútbol en sí, que eso va de la mano con cada nene, su evolución, sino de formar buenas personas, Hugo. Necesitamos otra vez acá en nuestra provincia a tener formadores y que otra vez los padres vuelvan a confiar en las escuelas de fútbol, que vuelvan a llevar a sus chicos con total seguridad y sobre todo que sepan que a través del fútbol se puede educar, que lo estamos necesitando mucho porque la realidad que vivimos hoy la verdad que es muy difícil. Ahí estábamos viendo imágenes justamente de la escuelita de fútbol de Orlando Ricardone. ¿Dónde funcionan? Y aquellos que por ahí nos están viendo y se quieren acercar o quieren acercar a sus hijos. Funcionamos en Avenida 9 de Julio 2350, el Club Match Point. Estamos todas las semanas, todas las semanas con las tres categorías, 3, 4 y 5 años, 6, 7 y 8 y de 9 a 15 años. Pueden ubicarnos también en las redes sociales o en mi número de teléfono que es 3624-654834. Recibimos, como le digo, a todos los nenes, nenas también que quieran practicar. La escuelita funciona de forma mixta porque tiene que ser así porque estamos hoy en una etapa donde a las nenas también le encanta jugar al fútbol y bueno, corresponde también brindar ese servicio porque, como te digo, hay mucha demanda de la nena que hoy le encanta jugar al fútbol. Está muy bien. Ahora, una última pregunta, Rolando. El negro Núñez, Cristian Núñez, va a jugar en el Nacional. Lo vas a tener que dirigir. O sea, es un amigo, alguien que ha jugado con vos. ¿Cómo manejás ese tema? Digo, ¿Va al banco o lo ponés de titular todos los partidos? No, o sea, el Cristian, tanto Cristian como Tabaki, como Girón, como ahora está Hugo Cerravalle, son todos jugadores, la verdad que emblemas acá de la zona y para mí es un privilegio poder dirigirlo, haberlo tenido de compañero y hoy estar al frente. Pero como yo le digo a ellos, hoy me toca a mí tomar decisiones pero sigo siendo uno más y obviamente, como dicen todos los técnicos, va a jugar el que mejor esté Hugo. Acá no hay mucho secreto. Así será. Rolando, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Éxitos con la carrera de técnico en el Nacional y éxitos con la escuelita de fútbol. Bueno, gracias, gracias Hugo a ustedes y bueno, dejame mandar un beso muy grande a mi hijo, a Estefano, que es todo. Y bueno, la verdad que... Lo tenés tatuado ahí, mostralo. Sí, sí, sí. Ahí está el tatuaje. Y bueno, también loco del fútbol, así que bueno, vamos a ver si sale. Seguramente va a salir más bueno que el papá. Muy bien. Rolando Ricardón estuvo con nosotros aquí, ex futbolista de Forever, Boca Unidos, Crucero del Norte, ascenso con el Nacional, su último paso, donde se retiró futbolísticamente y hoy va a ser el técnico del Nacional, José María Paz, y también está trabajando en la formación con su escuelita de fútbol. Hablamos ahora de Chaco Forever, que se prepara para la quinta fecha, va a jugar mañana a las 5 de la tarde, frente a Riestra, de visitante. En la semana anduvo nuestro compañero Guido Policena, haciendo cobertura de entrenamiento del equipo Daniel Cravero. Dos variantes aparentemente se perfilan para el once titular, pero vamos a escuchar al muy buen volante central, llegado de Río Cuarto, Álvaro Cuello, y al técnico Daniel Cravero, que nos explica la planificación de cara a la seguidilla de partidos que tiene Forever. Forever juega mañana a 5 de la tarde, con Riestra juega el martes nuevamente 21 a 30 por Copa Argentina en Cancha de Unión en Santa Fe con Arsenal de Sarandí, y el sábado 18 a 30 reciben el gigante Abel Grano de Córdoba, y después juega miércoles nuevamente viajando a Campana para jugar con Villa Dálmira. Así que seguidilla de partidos, la planificación nos cuenta Álvaro Cuello y también Daniel Cravero. Sí, creo que se nos viene una serie de partidos en pocos días, pero bueno, nos estamos preparando bien, nos estamos recuperando lo más rápido posible, así que bueno, la verdad que muy conforme por todo lo que venimos haciendo. ¿Cómo ves este partido contra Riestra primero y después seguramente un equipo alternativo para enfrentar a Arsenal? Sí, sí, creo que bueno, como dije recién, venimos bien. Obviamente creo que podríamos tener un poco un poco más de punto, pero bueno, eso después se va a ir mejorando, y bueno, ahora obviamente pensando en el partido del fin de semana, sabemos que es un rival duro, pero bueno, nosotros con el trabajo que venimos haciendo creo que vamos a intentar ganar el partido. Creo que las oportunidades que generamos no pudimos convertir, pero bueno, creo que eso con el tiempo llega, así que obviamente tratar de mejorar otros errores y bueno, obviamente las oportunidades que nos quedan, tratar de convertirnos para ya cerrar el partido. Hace ya casi dos meses que en mi caso estoy acá, obviamente la ciudad es muy linda, obviamente con el calor se siente, pero bueno, lo fuimos acostumbrando. Creo que al entrenar a la mañana temprano, eso también ayuda para no sentir tanto el calor, pero bueno, como te dije recién, hay que ir disfrutando y es una ciudad muy linda. Sí, estamos probando a ver para el sábado, estamos mirando para el martes, la verdad que se viene una seguidilla de partidos importantes, así que tenemos que cuidar jugadores, utilizar otros jugadores que también tengan la oportunidad de demostrar por qué están acá, así que si bien va a ser cansador, está bueno porque vamos a mover, nosotros tenemos casi 30 jugadores y casi vamos a necesitar de todo, así que eso es lo importante, que sepan aprovechar la oportunidad que les va a tocar. Teniendo en cuenta eso, el equipo que juega el sábado en Villa Soldati, ¿no va a jugar el martes en Santa Fe o podrá ser un mix? No, no, no van a jugar porque ya hemos tenido experiencia en eso y no te alcanzarás a recuperar para el próximo partido, más que tenemos un viaje a Buenos Aires, tenemos que venir, tenemos que ir de vuelta a Santa Fe, así que los que jueguen seguramente puede haber algún caso o dos que por ahí no vienen participando y que puedan llegar ahí, pero la gran mayoría de los que jueguen el sábado seguramente no van a estar el martes. Y de cara al sábado, de tenerse el equipo en mente, ¿podría llegar a ser a repetirse el que viene mostrando buenos niveles de juegos en grandes tramos de los últimos partidos? Sí, puede ser, capaz que algún cambio va a haber, así que vamos a ver, todavía tenemos que trabajar mañana, mirar mañana a ver si están todos bien, pero seguramente algún cambio vamos a hacer. Muy bien, le contaba la planificación a Guido Policena, el técnico Daniel Cravero, dos equipos distintos, uno para jugar mañana frente a Riestra, el otro para jugar martes por Copa Argentina, dos o tres cambios podría tener el equipo que va a presentar mañana Forever a las cinco de la tarde en Villa Soldati, el arquero está claro será Gastón Canuto, la línea defensiva titular, la que arrancó el torneo, Lucas Fernández por la derecha, los agueros centrales, el tucumano David Valdés y el entrerriano Jair Marín, por izquierda jugaría Leandro Allende, en la mitad de la cancha, el hombre de Rafael Adenso Galli, el volante central Álvaro Cuello, podría aparecer el muchacho de Santa Silvina, Gonzalo Alarcón, acompañando allí en el eje a Cuello, por izquierda es la duda que tiene, jugaría Lucero o bien Enso Bruno, arriba habría una variante, Luciano Jiménez, el salteño aparecería de titular, en reemplazo de Matías Romero, y el otro delantero sería el cordobés de Río Tercero, Martín Garnerone, para el partido de mañana, cinco de la tarde, Forever, transmisión de Radio Nordeste, 95.7, 102.7 en resistencia, en corrientes, 103.1, desde las cuatro y media de la tarde, estaremos para relatar ese partido. Ahora nos vamos a la pausa, cerramos segmento deportivo, y después hay más información, en N9 Federal, edición mediodía.